¡Suscríbete! Le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Me entiende usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar mi sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante Supre que tiene otra amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y del placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar mi sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otra amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Ay, sabroso Díselo Fue enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Bueno mi gente de Barranco a Bermeja Los invito a que le den en las redes sociales Mi video, me acompañen, me apoyen A darle like, a compartir todo mi talento Y espero que juntos podamos ganar Yo tengo talento con Arley Pérez Música 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 Música